Es una de las tradiciones más especiales de la Navidad. Poner el Belén es todo un arte y este año, después de los momentos vividos por la gota fría, en los Alcázares ha sido aún más emotivo. Esta localidad ha resultado ganadora en el concurso de Belénes en la categoría de municipios afectados por la Dana. El Colegio Público Petra Sánchez Royan se ha alzado con el galardón. Los motivos se aprecian a simple vista. También en los Alcázares otro Belén ha sido premiado, en este caso en la categoría de ayuntamientos. El organizado por el consistorio del municipio ha obtenido el premio en esta segunda edición del concurso. Su representación del nacimiento de Jesucristo, a la que no le falta detalle, es una muestra de cómo los vecinos han querido mantener esta tradición popular tan especial en estas fechas navideñas. El Colegio Público Petra Sánchez Royan se ha alzado con el galardón. El Colegio Público Petra Sánchez Royan se ha alzado con el galardón. El Colegio Público Petra Sánchez Royan se ha alzado con el galardón. El Colegio Público Petra Sánchez Royan se ha alzado con el galardón. El Colegio Público Petra Sánchez Royan se ha alzado con el galardón. Gracias por ver el video.